El coronavirus está circulando por ahí y que para controlarlo es fundamental que cada uno de nosotros haga su parte. Lave sus manos frecuentemente con agua y jabón y evite tocar su rostro sin que ellas estén limpias. Higienice de forma regular con alcohol las superficies y objetos que toca con frecuencia. Mantenga las ventanas abiertas y los ambientes ventilados. Evite las aglomeraciones de personas y prefiera las actividades al aire libre. Cuando tosa o estornude, cubra su boca con el antebrazo o con un pañuelo descartable. Al conversar con alguien, respete la distancia de por lo menos un metro. Si presenta síntomas como fiebre acompañada de tos o dificultad para respirar, busque rápidamente una unidad de salud para realizar los debidos exámenes. Si tiene un diagnóstico positivo de coronavirus, mantenga aislamiento domiciliario u hospitalario durante 14 días para evitar el contagio de otras personas. Si el contacto social es inevitable, no deje de usar máscara protectora. Mantenga una distancia segura de las personas y evite cualquier contacto físico. Ahora, un mensaje de la Iglesia Adventista. Queremos ver a nuestra comunidad bien y segura. Por lo tanto, todas estas recomendaciones son válidas en las dependencias de nuestros templos e instituciones. Si usted presenta alguno de los síntomas o se encuadra en alguno de los grupos de riesgo, que son los ancianos y las personas con enfermedades crónicas u otras condiciones que fragilicen la inmunidad, lo recomendado es que evite asistir a los cultos y reuniones hasta que la epidemia esté controlada. En algunas regiones donde hay mayor riesgo de transmisión, los líderes locales de la Iglesia deben evaluar la posibilidad de suspender las reuniones temporalmente. Sí, sentiremos la falta uno de los otros, pero son medidas necesarias para que más adelante podamos estar reunidos nuevamente para confraternizar y adorar a nuestro Dios. Ah, y no olvide que, incluso estando en casa, puede seguir las transmisiones de los cultos por Internet en www.iasdcentraloaxaca.org. Y entonces, ¿estamos de acuerdo? Cada uno hace su parte en este grupo de trabajo. Cada uno es parte de la solución. Cada uno hace su parte en este grupo de trabajo. Fue un milagro que los astros ordenó y este mundo en su sitio instaló. Más cuando me salvó y me redignó, fue el mayor milagro de su amor. Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro en tu seno, que así ordenaste en el Sinaí, que así ordenaste en el Sinaí. Al Rey adorar, grandioso Señor, y con gratitud canta de su amor. Anciano de días, gigante defensor, de gloria vestido, te damos gloria, te damos gloria, te damos gloria. La Biblia me revela hoy que todo lo creo. Las aves y la bella flor proclaman su amor. Fue un milagro que los astros ordenó, y este mundo en su sitio instaló. Más cuando me salvó y me redimió, fue el mayor milagro de su amor. La Biblia me revela hoy que todo lo creo. La Biblia me revela hoy que todo lo creo. Amén. 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 Hola. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Feliz Sábado a todos ustedes. Deseamos que este sábado sea un sábado especial, maravilloso, en compañía de toda su familia, mis hermanos. Feliz Sábado a todos. Bienvenidos a esta transmisión especial en este sábado. Vamos a entonar juntos el himno número 164, y les voy a invitar para que juntos nos coloquemos de pie ahí en sus hogares y lo entonemos con todo nuestro amor. Jesús pronto volverá al mundo con gran poder promesa nos dio y la cumplirá su rostro podremos ver en gloria y majestad vendrá nuestro Salvador y señales por lo que anunciará al Señor muy pronto el Señor vendrá y el pueblo que le esperó el vil tentador librado será por Cristo quien los salvó sus hijos disfrutarán de Cristo la comunión y por siempre gozarán su eterna salvación del norte y del sur vendrán trofeos del Redentor las islas del mar sus joyas darán que adornen al Salvador los santos con él irán las bodas a celebrar y por siempre gozarán en su feliz hogar muy pronto Jesús vendrá y el mal llegará y el mal llegará a su fin con gran majestad su voz sonará gloriosa por el confín los ángeles tocarán trompeta de salvación y los santos vivirán su eterna redención les voy a invitar a que juntos busquemos la lectura bíblica que se encuentra en Apocalipsis 19.9 Apocalipsis 19.9 le voy a dar lectura y dice de la siguiente manera y el ángel me dijo escribe bienaventurado los que son llamados a la cena de las bodas del cordero y me dijo estas son palabras verdaderas de Dios voy a invitarles a que juntos podamos hacer una oración a nuestro Dios y les voy a invitar a que se pongan de pie e inclinemos nuestro rostro allá en sus hogares Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre en esta hermosa tarde Señor en que tu sol está cayendo y el día sábado está por llegar te agradecemos por la oportunidad que nos das de alabar y glorificar tu santo nombre querido Dios te pido en especial por el expositor de tu palabra nuestro hermano Joaquín Señor tú le pongas a él palabra en sus labios para que podamos entender este hermoso mensaje quédate con cada uno de nosotros y por todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales por pedírtelo en Cristo Jesús Amén Muy bien mis hermanos les invitamos para que el día de mañana también en punto de las 11 de la mañana puedan también seguirnos en estas redes sociales tendremos el culto de adoración a nuestro Dios el culto divino está bien hermanos todos estamos invitados en esta tarde vamos a invitar a nuestro hermano Joaquín él es el expositor de la palabra de este día que tal queridos hermanos gracias por seguir esta transmisión y que maravilloso es llegar a este sábado el sábado que creó el Señor para nosotros nos sentimos gozosos contentos en esta hora porque podemos entrar en el reposo del Señor así es que yo los invito queridos hermanos aunque ya oraron vamos a abrir la palabra de Dios cierra tus ojos ponte de rodillas y vamos a pedir la bendición de Dios para el estudio de su santa palabra querido Señor y Padre Santo te agradecemos por todas tus bondades gracias Señor porque podemos decir hasta aquí tú nos has ayudado Señor acompáñanos en esta tarde permite Señor que tu santo espíritu sea el que hable y que puedas darle un mensaje de esperanza de salvación a tu pueblo en esta hora por favor Señor acompáñanos dirígenos y quédate con nosotros lo pedimos y suplicamos en el bendito nombre de tu hijo amado Cristo Jesús para quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos amén yo no sé a cuánto le gustan las historias a mí en lo personal me gustan mucho las historias y saben que el Señor Jesús en la mayoría de los discursos eran parábolas el Señor Jesús les hablaba en parábolas a la gente para que entendiera y qué es una parábola bueno una parábola es un es un relato corto una historia sencilla real o inventada pero no fantasiosa mediante la cual Jesús establece una comparación y la historia la parábola que veremos el día de hoy será la parábola de las diez vírgenes saben esta parábola nos habla acerca de la preparación y bendito Dios que hoy podemos nosotros todavía prepararnos yo me hacía la pregunta y decía que hubiese pasado si en vez de esta cuarentena imaginémonos que Cristo Jesús hubiese venido como nos hubiese encontrado eso tú te lo debes estar preguntando tú crees que realmente hubieses estado preparado hermanos yo creo que no yo creo que no hubiésemos estado preparados si Cristo Jesús nos hubiese hubiese venido y como nos hubiese encontrado en esta hora nos hubiese agarrado de sorpresa por esa razón ahora la parábola de las diez vírgenes es precisamente para prepararnos y miren en la palabra de Dios hay cuatro animalitos registra cuatro animalitos que son dice aunque pequeños pero son los más sabios de la tierra y hoy quiero centrar mi atención en uno de ellos es la hormiga y que nos puede decir la vida de la hormiga la hormiga entra en uno de los animalitos más sabios porque porque es previsora que es lo que hace esta hormiguita aunque es chiquita pero saben en el verano ellos recogen la comida recogen ustedes pueden ver a las hormiguitas que van allí llevando atrás de sus espaldas van llevando su comida para que cuando venga el invierno ellas saben que no habrá comida además el frío les no les les podrá impedir que ellas salgan y recojan comida y sin embargo ellas por eso en el verano ellas amontonan lo que más pueden para que para que en el invierno ellas no tengan necesidad de salir por eso dice la palabra de Dios en proverbio 6 6 al 9 observa a la hormiga o perezoso mira sus caminos y se sabio aunque no tienen capitán ni gobernador ni señor preparan el verano su comida y llega en el tiempo de la ciega su mantenimiento perezoso hasta cuando has de dormir cuando te levantarás de tu sueño esto cabe perfectamente para la historia que veremos el día de hoy y se cuenta la palabra de Dios vamos a por favor a la palabra de Dios en el libro de Mateo Mateo capítulo 25 el señor Jesús se cuenta que dice que él estaba en la ladera occidental del monte de los olivos y de repente ve allá a lo lejos alegría había una fiesta y saben ustedes que era era una boda la noche estaba cayendo y allá en medio oriente saben las bodas acostumbran hacerlas en la noche así es que estaba con sus discípulos el señor Jesús y de repente por allá a lo lejos ve un gran alboroto ve mucha alegría ve una fiesta era la casa de la joven así es que cuando lo ve el señor Jesús empieza a contar esta parábola esta parábola fue real y el señor Jesús empezó a contarle a sus discípulos él vio como iban de aquí para allá saben en la casa de la novia el novio tenía que ir por ella y de ahí tenía que salir una procesión hacia la casa del novio y entonces inicia la parábola y dice así entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio yo les hago una pregunta que simbolizan las lámparas dice la palabra de Dios porque lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera mi camino aquí se cuenta la historia en esta parábola de diez vírgenes hay dos grupos solamente así como en la iglesia cuando el señor Jesús menciona el trigo y la cizaña saben yo sé que muchos de ustedes al igual yo anhelamos regresar a la iglesia y muchas veces cuando tenemos la libertad de venir hay veces no venimos con ese gozo con esa alegría hoy yo sé que tú deseas estar aquí en la iglesia hay veces no sabemos aprovechar eso cuando tenemos la libertad y así menciona dos grupos el trigo y la cizaña y dice que estas diez vírgenes porque vírgenes a mis hermanos que es una virgen es alguien que no ha tenido relaciones es alguien que se mantiene puro y fiel hasta la boda y esa es la iglesia que Cristo Jesús quiere alguien que se mantenga fiel y firme hasta que él venga en las nubes de los cielos entonces tomaron sus lámparas miren todas tomaron sus lámparas y salieron a recibir a quien y salieron a recibir al novio quien simboliza el novio es el señor Jesús la iglesia es la novia y dice el versículo dos cinco eran prudentes y cinco insensatas las insensatas tomaron sus lámparas y no llevaron aceite extra con ellas se dice que esas cinco no llevaron aceite extra que simboliza el aceite en la palabra de Dios simboliza el Espíritu Santo y saben estas doncellas cuando iba el novio tenía que ir el novio a la casa de la novia y entonces tenían que salir en una procesión y todos debían llevar sus antorchas pero hubo un retraso el novio no vino el novio no llegaba y entonces dice que las cinco eran prudentes y cinco insensatas las insensatas tomaron las lámparas y no llevaron aceite extra con ellas en cambio las prudentes tomaron aceite en sus vasijas junto con él y la de sus lámparas y como el novio aparentemente tardaba todas cabecearon y se durmieron aquí hay algo muy importante queridos hermanos Cristo Jesús desde cuando ya hubiese venido pero saben porque no ha venido porque él dice que nadie quiere que se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento y como el novio tardaba todas cabecearon y se durmieron a medianoche oyeron el clamor ahí viene el novio salida a recibirlo y me llama la atención porque dice a medianoche saben que a la medianoche es cuando más sueño nos da no es cierto es cuando más pesadez hay es cuando más hay veces cabeceamos y ya no aguantamos el sueño quizás dirán muchos es que mi mamá mi abuelo mi tía ya murió y desde cuando están diciendo que Cristo Jesús viene y no ha llegado y muchas veces estamos cabeceando muchas veces nos dormimos hay veces la iglesia se ha encontrado durmiendo y parecía que el novio tardaba y fue ahí cuando las vírgenes cabecearon todas dice que cabecearon y se durmieron a medianoche oyeron el clamor ahí viene el novio salida a recibirlo entonces todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan que dijimos que simboliza el aceite simboliza el Espíritu Santo y cuanta sabiduría hay aquí hermanos porque el Espíritu Santo no se puede comprar porque el Espíritu Santo no se puede vender porque ni aún entre esposos ni aún entre hijos ni aún entre familia dice la palabra de Dios que la salvación es personal es por eso que día a día nosotros tenemos que hacer un tiempo con Dios es por eso que día a día tenemos que tener una dependencia con el Espíritu Santo con Cristo Jesús debe de haber una reserva para esos momentos difíciles yo les decía en el tema pasado que esto nos debe de servir hermanos para prepararnos Cristo Jesús no ha venido ¿sabes por qué? por amor a ti y por amor a mí y porque no estamos preparados todavía por eso por eso el novio está tardando él ya hubiese venido pero por amor a ti y por amor a mí aún sigue deteniendo los cuatro ángeles dice que están deteniendo la ira de Dios y las insensatas dijeron a las prudentes danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan hermanos la preparación es personal yo le digo a mi esposa mira hay veces cuando yo salgo le digo tú no te confíes en mí diario nosotros estudiamos diario pasamos tiempo con el Señor pero cuando me toca salir le digo esa es responsabilidad tuya porque tú no te tienes que confiar o porque digas que porque yo predico no porque el Espíritu Santo va a ser personal él va a trabajar en la vida de cada uno de acuerdo al tiempo y de acuerdo a como tú lo busques también pero las prudentes respondieron para que no nos falte a nosotras y a vosotras y más bien a los que venden y comprad y mientras fueron a comprar llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y algo muy triste dice que se cerró la puerta mientras estas mujeres fueron a ver donde podían encontrar aceite yo te pregunto a medianoche estará abierta la tienda ya cuando venga el Señor en las nubes de los cielos yo te pregunto entonces vamos a querer el Espíritu Santo entonces ahora si vamos a decir a donde está yo lo busco voy a hacer lo que sea pero sabes cuando se cierra la puerta es que se ha acabado nuestra oportunidad tú te acuerdas en los días de Noé como era dice que un ángel vino y cerró la puerta y cuando Dios cierra una puerta el hombre no puede abrirla y así será también como en los días de Noé cuando se cerró el tiempo de la gracia cuando ese ángel vino a cerrar la puerta lo mismo estaba pasando estaban ya sellados los que habían entrado con el Esposo los que habían entrado con Cristo Jesús ya eran salvos por eso cuando el Señor Jesús se levante y se quite las vestiduras sacerdotales y venga como juez el tiempo de la gracia se ha terminado por eso dice el que sea justo siga siendo justo y el que sea impío siga siendo impío ¿por qué? porque nuestra suerte ya estará echada después dice vinieron también las otras vírgenes y dijeron Señor Señor ábrenos pero el respondió os aseguro que no os conozco que triste que difícil va a ser ese día ese gran día muchos dirán dice Señor pero si en tu nombre echamos demonios en tu nombre predicamos en tu nombre hicimos esto Señor en tu nombre hicimos lo otro por eso dice la palabra de Dios no todo el que me dice Señor Señor entrará en el reino de los cielos sino aquel sino aquel que haga la voluntad de mi Padre y dice la palabra de Dios que allí será el lloro y el crujir de dientes hoy Cristo Jesús nos llama hoy nos hace un llamado queridos hermanos miremos todas las cosas que están aconteciendo y recordemos que hoy es el día de preparación tenemos que prepararnos si aún no lo hemos hecho recuerdo cuando me casé todos los preparativos todas las cosas que uno pasa pero quiero centrarme en algo muy importante que va con esto saben venimos aquí a la iglesia posteriormente nos fuimos al salón ustedes saben que se dan unos pases se da la invitación y la y el salón la capacidad que tenía era para 400 personas así que nosotros salimos fuimos a dar un recorrido la gente se fue para el salón estaban contados cada uno de los de los invitados a la boda porque por la magnitud del salón y como y como todo era por platillos ustedes lo saben bien pues tenía que llegar la gente exacta la gente ya estaba allá cuando llegamos con la que ya era mi esposa llegamos nos sentamos en la mesa principal y empezó a llegar un poco más de gente al ratito llegó el encargado el dueño de ahí del salón que estaba organizando todo y llega y nos dice oigan están 427 personas yo me quedé mirando a mi esposa y le digo pero no eran 400 y dice el señor pero hay 427 qué hacemos en ese momento así es que le dijimos pues no importa a ver pongan unas sillas pongan unas mesas aunque sea allá afuera pero póngalas por favor para que estas personas pues puedan participar y puedan comer y podamos gozarnos en esta noche pero yo quiero decirte que en el reino de los cielos no será así ahí nadie se va a poder colar si tú y yo no nos preparamos si tú y yo no llevamos ese vestido de bodas que el señor nos pide y dice el espíritu de profecía que ese vestido solamente se teje en los telares del reino de los cielos no se teje aquí muchos tristemente se quedarán afuera dime cómo cómo vas a entrar tú allá al cielo si no estás preparado si no llevas el vestido de boda que acuerdas también en la parábola de las bodas cuando entran y entra el novio y encuentra uno que no tiene el vestido de bodas que le dice oye amigo porque no traes el vestido de bodas quien te ha invitado a ti y dice que él no dijo nada porque sabía perfectamente que él no era digno de entrar a esa a esa boda lo mismo será para nosotros hoy el señor nos está haciendo una invitación bendito Dios que ha dejado estas parábolas esta historia estas historias para que no nos pase lo mismo y hoy todavía que es tiempo queridos hermanos preparémonos dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al señor ya es momento hermanos de despojarnos todo lo que nos atrae al mundo aquello que nos está agarrando hermanos hacer tesoros y en el cielo hacer tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orinco rompe todo esto se va a quedar hoy Cristo Jesús les hace un llamado a su iglesia de Jalatlaco y a cada uno de los que están siguiendo esta transmisión hoy Cristo Jesús te dice hijo prepárate porque muy pronto yo voy a ir por mi iglesia muy pronto voy a ir por mi novia pero quiero una novia virgen quiero una novia en la cual pura en la cual no hay arruga ni mancha yo voy a ir por esa iglesia hoy crece el trigo y la cizaña hoy todavía tenemos la oportunidad y no esperemos en aquel día cuando toquemos la puerta y el Señor y digamos Señor Señor ábrenos y que el Señor nos responda os aseguro que nos conozco dice el versículo 13 velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el hijo del hombre ha de venir hermanos todo lo que tú has hecho todo ese tiempo que tú has dedicado al Señor esas horas de estudio todo lo que tú te has negado yo quiero decirte como dice la palabra de Dios que todo lo que el hombre siembra eso mismo va a cosechar no esperemos hermanos de lo que no hemos cosechado no esperemos recibir algo bueno si no hemos sembrado cosas buenas si no le hemos dedicado tiempo al Señor como vamos a esperar ir al reino de los cielos por eso esta crisis es para prepararnos por eso yo les decía al principio si Cristo Jesús hubiese venido en estos días a todas estas cosas nos ha agarrado por sorpresa pero nos sirve para ver cómo está mi espiritualidad y el tiempo que no teníamos ahora de decir yo creo y te quiero hacer una pregunta una última pregunta ¿qué va a pasar? valga la redundancia cuando esto pase ¿volveremos a lo mismo? porque muchas veces cuando vemos la realidad de las cosas nos espantamos y decimos ahora si voy a cambiar de aquí en adelante voy a entregar mi vida a Dios de aquí en adelante ahora si mi comunión con Dios va a crecer ahora si le voy a dedicar más tiempo pero cuando todo esto pase ¿qué habrá? ¿será tu vida igual? ¿será mi vida igual? ¿o habrá un cambio? y yo quiero decirte aquel que comenzó la buena obra el Señor la va a terminar así es que yo los quiero invitar en esta hora queridos hermanos a que sigamos adelante si le hemos fallado al Señor levantémonos porque aún queda tiempo aún está el tiempo de la gracia y todavía Cristo Jesús nos puede perdonar aún lo tenemos como abogado en el cielo dice un relato no hay nada que ser agricultor para saber que una buena cosecha requiere de una buena semilla buen abono y riego también es obvio que quien cultiva la tierra no se detiene impacientemente frente a la semilla sembrada y grita con todas sus fuerzas crece ya crece ya hay algo muy curioso que sucede con el bambú y que lo transforma no apto para los impacientes esta parábola también nos enseña a ser pacientes dice la palabra de Dios aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo siembras la semilla la abonas y te ocupas de regarla constantemente durante los primeros meses no sucede nada apreciable en realidad no pasa nada con la semilla durante los primeros siete años a tal punto que un cultivador inexperto estaría convencido de haber comprado semillas infértiles sin embargo durante el séptimo año en un periodo de sólo seis semanas la planta de bambú crece más de treinta metros tú te harás la pregunta ¿tardó sólo seis semanas en crecer? ¿ustedes qué dicen? ¡claro que no! la verdad es que tomó siete años y seis semanas en desarrollarse durante los primeros siete años de aparente inactividad este bambú está generando un complejo de cisternas de sistemas de raíces que le permiten sostener el crecimiento que iba a tener después de siete años interesante siete años tarda y tú puedes verlo en aparente inactividad aparentemente no sucedió nada pero yo quiero decirte que así como este bambú yo quiero decirte que ese tiempo que tú estás invirtiendo que esas horas que pasas con el señor pronto traerán su fruto así es que no te desanimes puede ser que el maestro está tardando pero recuerda que es por amor y lo que tú has sembrado en algún momento lo vamos a cosechar por eso dice Filipenses 1 6 estoy convencido de esto el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús alabado sea el nombre de nuestro Dios hermanos cuantos quisiéramos estar en las bodas del Cordero cuantos quisiéramos estar en ese día glorioso cuando Cristo Jesús venga en las nubes de los cielos y digamos este es nuestro Dios en el hemos esperado y el nos salvará o que palabras te gustarán escuchar apartado de mí hacedor de maldad maldito al fuego eterno hermanos hoy tenemos la oportunidad de consagrarnos al Señor y no nos vaya a pasar lo que le pasó a estas vírgenes a estas cinco vírgenes insensatas preparémonos llenemos nuestra vida del Espíritu Santo y dejemos que el Espíritu Santo sea el que conduzca nuestra vida y que esta noche podamos meditar y podamos hacer un compromiso con Cristo Jesús y yo los espero ver en el reino de los cielos en aquellas bodas en las bodas del Cordero que el Señor te bendiga gracias agradecemos a nuestro hermano Joaquín por este hermoso mensaje de recepción de sábado a través de las redes sociales que nos siguen todos los hermanos de la iglesia de Jalatlaco y todos los que nos ven y les voy a invitar a que finalicemos este culto de recepción de sábado entonando las estrofas del himno número 165 vendrá el Señor el Señor nadie sabe la hora del día anhelado se ve la aurora oh servos de Dios anuncias sin devorna que por pronto vendrá vendrá El vendrá El vendrá El vendrá Esperad y velad pues El vendrá El vendrá Aleluya 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 En las dudas vendrá con sus huestes gloriosas y muy pronto vendrá en cielo y tierra se anuncia por viento de Cristo en su gloria su advenimiento oh pueblo de Dios que soy el del momento de su gloria vendrá el vendrá esperad y velad pues el vendrá aleluya aleluya en las nubes vendrá con sus huestes gloriosas y muy pronto vendrá velad y llorar con la vista alzada alzada salir y luchar con la santa espada y la brava con la fe reanimada pues muy pronto vendrá el vendrá el vendrá esperad y velad pues el vendrá aleluya aleluya en las nubes vendrá con sus huestes gloriosas y con sus huestes y con sus huestes con sus huestes el vendrá Si nos hemos olvidado de Dios, si no hemos tenido tiempo para con el Señor, queridos hermanos, es el momento de caer de rodillas, es el momento de hacer un compromiso con el Señor, recordemos que estamos viviendo tiempos difíciles, oremos al Señor. Señor, querido Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos, alabado y bendito sea tu nombre, Señor, te queremos dar las gracias por tanto amor y por tanta misericordia que has tenido para con nosotros, Señor, y que al estudiar esta parábola de las diez vírgenes, nos sirvan para prepararnos seriamente, porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, Señor. Señor, crea en nuestro corazón, un corazón limpio, y que Señor, cada día nosotros podamos depender de ti, que tu santo espíritu sea el que llene nuestra vida, Señor. Queremos ir al reino de los cielos, Padre, por favor, acompáñanos, ayúdanos en nuestro diario vivir, bendícenos en medio de los problemas y situaciones que estamos pasando. Señor, sabemos que tú tienes el control de todo, soñamos con ese momento cuando vengas en las nubes de los cielos, queremos ir a esa boda, Señor, a las bodas del Cordero. Por favor, por favor, Padre, derrama tu santo espíritu, derrama tu santo espíritu en la iglesia de Jalatlaco y en cada uno de nuestros amigos que siguen esta transmisión. Padre, responde a las peticiones que ellos están haciendo, Padre, perdona nuestros pecados, danos una nueva oportunidad, y que este sábado podamos disfrutarlo, podamos gozarlo de una manera diferente, y que la honra y la gloria solo sean para ti. Todas estas súplicas te las pido, Padre, no por mis méritos, sino en los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús, para quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.